La Asamblea Legislativa recomendó al presidente Nayib Bukele remover del cargo al titular de la ANDA, Frédéric Benítez, decisión que fue tomada en junta directiva luego de la interpelación del funcionario. En ese caso en particular y que fue obviamente muy ambiguo en su respuesta, tanto en las preguntas y en las repreguntas, aduce la comisión política que se recomiende la destitución porque no está alto para el cargo. Eso demuestra también incapacidad. Nunca nos llegó a aclarar realmente cuál fue el motivo central. De las partes que mintió fue que esto era una proliferación de algas, pero todos sabemos que ahí hay un control que tiene que ver con cuando las compuertas se abren, se cierran, dependiendo, y vimos toda una irresponsabilidad. Mientras que la petición de la comisión política sobre la ministra de Salud, los parlamentarios aprobaron que recomendarán al presidente que llame la atención de la ministra sobre su actuación durante la crisis. Que mejore su capacidad de administración, la capacidad de poderle dar salud a los salvadoreños en el tema del agua, recordemos todo lo que pasó acá en el momento de la interpelación, y en el sentido que los dos funcionarios, uno diciendo que era responsabilidad el tema de la calidad del agua de ANDA y el de ANDA diciendo que era responsabilidad del Ministerio de Salud. Así que se le hace un llamado, pero no se pide definitivamente la destitución. Gana y Cambio Democrático no respaldan la iniciativa. Con imágenes de Roberto Martínez, Inmar Batres, Noticiero Hechos.